¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Un tiburón mecánico se tragó al señor Porter! ¡Y ahora está fuera de control! ¡Para esta misión necesitaré a Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡POW PATROL entra en acción! ¡Señor Porter! ¿Se encuentra bien ahí? ¡Está un poco apretado con el osado Danny aquí también! ¡Es osado Danny X! ¿Y un bebé, Castor? ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos a todos! ¡Chase! ¡Ese parece un buen lugar! ¡Perfecto! ¡Red! ¡Oh, no! ¡Señorita Marjorie! ¿Manzana? ¡Rider! ¿Cómo vamos a detener a ese tiburón mecánico? ¡Lo tengo! ¡Sky! ¿Puedes traer el electroimán de Rubble? ¡Necesito que hagas una pesca especial! ¡Es hora de volar! ¡Oh, no! ¡Se dirige a la bahía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin se detuvo! ¡No! ¡Rocky! ¡Necesitamos algo suave y flexible! ¡Rápido! ¡Algo suave y flexible sale enseguida! ¡Escuchen! ¡Deben saltar! ¡Uno a la vez! ¡Oh! ¡Sí! ¡Siempre que nos trague un tiburón mecánico, solo aúye por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Tenemos que ayudar a la alcaldesa Woodway y a su amiga Helga Hamninger a salir de un barranco! ¡Ayudó! ¡Así que para esta misión necesitaré a Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Ya que el barranco es muy resbaladizo, será difícil tener una buena atracción! ¡Así que también necesitaré a Rubble! ¡Rubble a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Hola! ¡Alcaldesa Woodway! ¡Señora Hamninger! ¿Están bien? ¡Oh! ¡Mucho mejor ahora que estás aquí! ¡De acuerdo, Ryder! ¡Mis cables deberían llegar hasta allá! ¡Pero este borde es muy resbaladizo! ¡Con mi grúa, pasará! ¡Gracias, Rubble! ¡Gancho! ¡Buena puntería, Chase! ¡Gancho hacia atrás! ¡Hazlo muy despacio! ¡Sujétense fuerte! ¡Muchas gracias a todos! Tranquila, no fue nada. Ahora vayamos a buscar al alcalde Hamninger. ¡Tengo que alcanzar esa flor! ¡Lo hice! ¡No, no ruedes! ¡No ruedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo quiero a mi Jami, mami! ¡Estoy aquí, Jami, Gami! ¡Oh, es mi mami! ¡Mira, madre! ¡Encontré al tulipán gallina! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ahora todos pueden disfrutar de la belleza del tulipán gallina! ¡Gracias a un audaz rescate de los Pau Patrol! ¡No se preocupe, alcaldesa Goodway! ¡Cuando tengan un problema con tulipanes, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Nos necesitan con urgencia en Ladriburgo! ¡Así que debe ser! ¡Una misión Pau! ¡Perrobot, ponnos en modo camuflaje! ¡Pau Patrol! ¡Gracias al cielo están aquí! ¡Me he perdido! Quiso decir su retrato. Chase, ve si encuentras alguna pista cerca del atril. Raider, esta mancha en el suelo huele a... ¿Queso? ¡Sí! ¡Es el ingrediente secreto de mi pintura especial de secador rápido! ¡Sigue ese aroma, Chase! ¡Es Sweetie! ¡Ella tiene la pintura! Sweetie, ¿dónde está el retrato real? No sé de qué estás hablando. Esta es una pintura de mí. Ese es el olor de la pintura especial de François. Y viene de la pintura. Me encantaría quedarme a oler. Pero tenemos que irnos. ¡Sweetie no se iría así a menos que tenga realmente el retrato de la princesa! ¡Mi nariz lo sabe! ¡Misión Pau entra en acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sweetie no fue muy lindo de tu parte llevarte mi pintura real! Yo no la tomé, mi princesa. ¿Ves? ¡Gracias por salvarla, Paw Patrol! ¡De nada! Siempre que su pintura desaparezca, solo aúlle por ayuda. ¡Paw Patrol listos para la acción, Jefe Raider! Winnie Winnington condujo hasta el pantano para buscar una rana. Y ahora su furgoneta, remolque y Pony están atorados y hundiéndose en el lodo. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora conectemos el remolque para que la señorita Winnington pueda llegar a la competencia. Tranquila, Felicia. ¡Sosten esto! Montaré a mi Pony lejos de este horrible y pegajoso lodo. ¡Felicia! ¡No pedí un baño de lodo! Zuma, necesito que vengas al pantano. Entendido, Raider. ¡A sumergirnos! ¡A sumergirnos! ¡Esta pobre Pony no aguantará mucho más tiempo! ¡No! ¡De alguna manera tenemos que detenerla! ¡Usemos esos troncos! ¿Qué opinas, Felicia? ¡Te hicimos una balsa! ¡Qué gran rescate, Zuma! ¡Gracias, amigo! Felicia, ¿estás a salvo? Muchas gracias. ¿Héroes caninos? No, no. ¿Compañeros peludos? Quiero decir... ¡Paw Patrol! Estaba a punto de decir eso. De nada. Cuando su Pony esté en problema, solo aúye por ayuda. ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Raider! Alex está atorado en la presa de un castor. ¡Oh, no! Y la presa impide que un salmón llegue al océano. Pero no podemos desarmarla porque es el hogar de los castores. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Riff! ¡Es hora de volar! ¡Y Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Mira, Squeak! ¡Son los Paw Patrol! ¡Sky! ¡Lleva a Alex y a Squeak a un lugar seguro! ¡Entendido, Raider! Rubble, empieza a cavar una trinchera junto al río. Para que el agua y el salmón puedan salir por ahí. ¡De inmediato! ¡Riff! ¡Arnés! ¡Ya está! ¡Listo, Skye! ¡Buen trabajo, Skye! ¿Cómo va la trinchera, Rubble? Un poco lento. ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Ese es ciertamente un gran cardumen de salmones! ¡Tenemos que hacerlos pasar por esa gigantesca presa! ¡Lo siento! Pero necesitaré más tiempo para terminar esta trinchera. ¡Descuida, Rubble! Nadie esperaba que los peces llegaran tan rápido. Si tan solo esa presa fuera más pequeña, entonces los salmones podrían saltarla. ¡Oh, podrían saltar más alto! ¡Pasen por aquí para un divertido paseo por los aires, mis buenos amigos peces! ¡Súper! ¡Genial! ¡Woo-hoo! ¡Sí! Y esta idea de un lanzador de peces podría ser muy útil cuando los castores bloqueen nuevamente el río. ¡Ja! ¡Gracias, Pau Patrol! No hay problema, Capitán Turbo. Cuando haya un salmón atrapado, solo huye por ayuda. ¡Caballeros de rescate listos para la acción, Jefe Ryder! Chloe y su dragón volador vienen hacia acá, así que debemos mantenerlos alejados del castillo. Pero, Ryder, ¿cómo detendremos a un dragón volador que escupe fuego? Con sus nuevos vehículos de caballeros de rescate. ¡Wow! ¡Súper! Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! Usa tu lanza de agua para apagar cualquier incendio que inicie el dragón. ¡Este caballero cachorro se pondrá en marcha! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate, entran en acción! Ahora, derrite un agujero en el puente levadizo y asalta al castillo. ¿Qué? ¿Será mejor que termines con esto, Sir Bobo? Nunca. Y es Sir Marshall. Y soy un caballero de rescate. ¡Chispas! ¡A volar! ¡Oye! ¡Fuera de mi dragón! No me iré hasta que recupere el diente de dragón. ¡Chispas! ¡Vuela boca abajo! ¡No! ¡No! ¡Chase! ¡Ahora! ¡Red de dragones! Estoy bien. Pero... ¡El diente de dragón está roto! ¡Marshall! ¡Eso es bueno! ¡Clone no puede controlar al dragón sin él! ¡Mira! ¡Chispas! ¡Espera! En nombre de Ladriburgo, les agradezco a todos por salvar el reino. Cuando un dragón se ponga muy travieso, solo aúye por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raiden! Algo muy extraño le sucedió a la fiesta fosforescente de la alcaldesa Woodway. Sus invitados flotan en burbujas. Y ahora depende de nosotros ayudar a todos a bajar. Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Y Marshall! ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! ¡Oh, mira! ¡Es el extraterrestre! ¡Oh! ¡Hola, alcaldesa Woodway! Raider, gracias al cielo llegaste. ¡Mis invitados se están flotando! ¿Cómo se supone que les sirva a Ponche? ¡Wiii! ¡Iré a buscar a Alex! ¡Escalera! ¡Cañones de agua! ¡Miren! ¡Son Katie y Callie! ¡Voy por ellas! ¡Ventosas! ¡Tirolesa! ¡Suscríbete! ¡Resiste, Katie! ¡Les bajaré! ¡Oye! ¡Espera! ¡Alto! ¡Somos nosotros! ¡Tus amigos! ¡No te asustes! ¡Nos vemos diferentes porque estamos vestidos para la fiesta fosforescente! ¡Bap, bap! ¡Gran fiesta, alcaldesa Woodway! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar la fiesta y a todos nuestros invitados! ¡De nada! Y si sus invitados se van flotando, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol listos para la acción, jefe Raider! ¡Tenemos que detener al osado Dani antes de que se lastime en el cañón medio tubo! ¡Wow! ¡Para esta misión necesitaré a Skye! ¡Este cachorro va a volar! ¡Y Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Skye, avísanos cuando encuentres al osado Dani! ¡Entendido, Raider! ¡Oh, capitán jefe, señor, sí, señor! ¡Tal vez debería ir más lento! ¿Qué? ¡Oh! ¡Dani, detente! Espera, no eres Dani. ¡Ya me voy! ¡Gracias! Raider, resulta que Sid el pirata robó la patineta de Dani. ¿Qué? Está bien. ¡Chase, busca a Dani! No es él quien está en la patineta. ¡Enseguida, Raider! ¡Creo que lo encontré, Raider! ¡Dani, alto! ¡Ahí está! Es hora de un atajo extremo. ¡Woohoo! Es decir... ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Ref! ¡Raider! ¡Dani está a salvo, pero está atrapado! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Skye, necesito que saques a Dani del cañón! ¡Rápido! ¡Sano y salvo, Sado Dani! ¡X! Como extremadamente agradecido. ¡Buen rescate, cachorros! Pero, ¿qué pasó con Sid y Arby? ¡Ref! ¡Arnés! ¡Sid, alto! Es muy peligroso patinar en la oscuridad. ¡Oye! ¿Cuál es el problema? ¡Yahú! ¡Au! ¡Au! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Rider! ¡El Super Sacudidor se volvió loco y casi derriba su silo! ¡Ay, ay, ay! ¡Debemos arreglarlo y detener esa máquina! Para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Y Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Gracias, Rider! ¡Es un alivio! ¡Pero el Super Sacudidor sigue suelto! ¡Y se fue por allá! ¡Lo detendremos! ¡Vamos, cachorros! ¡Oh, oh! ¡Wiii! ¡Rider está en el Super Sacudidor! Traeremos a Alex a salvo. ¡Sky! ¡Marshall! ¡El Super Sacudidor va hacia ustedes! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡No, no lo harás! ¡Hola, Skye! ¡Sujétate fuerte! ¡Vamos a subir! ¡Woo! ¡Wii! ¡También vuela! ¡Quiero esta máquina en mi fiesta de cumpleaños! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Ahora, Marshall! ¡Saquemos a Alex de ahí! ¡Escalera! ¡Baja ya, Alex! ¡Estamos bien! ¡Marshall, sube y apaga esa máquina! ¡Ahora bájame, Skye! Gracias por rescatar a Alex, Pau Patrol. ¡Cuando estén sacudiéndose, aúllen por ayuda! ¡Chip! ¡Chip! ¡Gracias de nuevo por el pan! ¡Adiós! ¡Debo tener el pan en el cerebro porque huelo algo muy fresco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Viene hacia acá! ¡Sky! ¡Tenemos un grupo de vacas volando en una granja! ¡Trae tu helicóptero! ¡Rápido! ¡Este cachorro va a volar! ¡Rider! ¡Veo la granja voladora! ¡Sky! ¿Puedes hacer que las vacas aterricen sanas y salvas? ¡Tenemos más fanáticos del pan, Ryder! ¡Shu! ¡Shu! ¡Betina! ¡Estás perdiendo altura! ¡Prepáremonos para un aterrizaje de emergencia! ¡Chase! ¡Saca a todos y despeja las calles! ¡Rocky! ¡Instala una pista de aterrizaje! ¡Entendido, Ryder! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ahora, Skye, trata de bajarla con cuidado! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, sí! Bueno, Ryder, no sé cómo agradecerte a ti y a los cachorros por uno de los rescates más atrevidos que haya visto! ¡No se preocupe, granjero Al! Siempre que una barra de pan gigante haga volar su granja, solo aúye por ayuda. ¿Estaba soñando? ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!